Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Muchas de nuestras acciones legislativas se han concretado a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, las cuales han sido de gran trascendencia para el desarrollo económico, social y político de nuestra entidad. En especial, quiero destacar que en el presente año las reformas que se efectuaron al marco jurídico en materia de seguridad y justicia. Así, en este periodo ordinario de sesiones, habremos de abordar importantes acciones legislativas que por disposición legal y constitucional deberemos emprender para aprobarlas en definitiva. De igual manera, desahogaremos en lo posible aquellos asuntos que se encuentran en trámite para su resolución final.